hola amigo que tal muy buen día cómo están esta vez seguimos con aclarando el vídeo anterior sobre las estafas digitales que se van realizando ahora es muy común ya muy normal que estas estafas sean se han legalizado se han normalizado especialmente las criptomonedas tanto en el bitcoin el ethereum en el hada cardano y un replay y últimamente la estafa la gran caída de de terraluna ya desde 120 dólares cayó a 0 0 a 0.00001 o sea cayó al al 100% digamos cayó al más de mil por ciento en matemáticamente cuando va hacia atrás es hasta el máximo 100% pero si lo agarras desde abajo desde el 0.001 hasta 120 son más de 10 mil por ciento de caída pero vamos a ver qué pasa miren miren cómo estaban como como el poder de la palabra se ha aprovechado de tantas personas se ha aprovechado de nosotros yo yo mira desde un principio sé que son estafas pero como son estafas como como este a través de este sistema se puede ganar ciertos recursos claro no es una estafa así tan directamente pues no pero es una estafa ya este indirecta o sea como les digo ya sea formalizado por ejemplo negociar bitcoin o si tú vas a comprar bitcoin no es estafa bueno pero en el fondo es un sistema estafa es un sistema piramidal mira cómo funciona primero vamos a ver el poder de la palabra acá tengo un vídeo explicativo miren este vídeo mira este vídeo es una caída del vídeo como hasta a mí me convencieron con ese chiste es un meme pero mira 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 cómo este pobre hombre está sentado acá inocentemente y viene un estafador con el poder de la palabra no la palabra como les digo la palabra el que habla bonito no crean que está hablando bonito te puede estar hablando en sentido de sacarte tu dinero mira parece mi vecino colorido o no No hay gente que quiera duplicar su dinero, ¿quién quiere duplicar su dinero? ¿Quién quiere duplicar? Bueno, vean, ¿cuántas hay ahí? 5 mil pesos, siérame a usted, siérame a usted. Se convirtieron para sacar su dinero y le estafaron. Así igualito sucede con el Bitcoin. Ya, igualito. Mira, vamos a ver de nuevo este meme. ¿Dónde se va de nuevo? Reproductores. Estoy buscando personas que quieran duplicar su dinero, amigo. ¿Quieres duplicar su dinero? No, no quiero duplicar su dinero. Amigo, ¿quieres duplicar su dinero? Sácame cualquier billetico que tenga por ahí. Cualquier billetico por ahí, sáqueme lo que te lo voy a duplicar. En seguidita. ¿Cuántos tienen por ahí? Un billetico. Un billetico, ¿verdad? Cierranlo los dos, por favor. Cierranlo los dos. Aquí está, vean. ¡Mierda! No jodas, chavos. Nunca más gente que quiera duplicar su dinero. ¿Quién quiere duplicar su dinero? ¿Quién quiere duplicar su dinero? ¿Quién quiere duplicar? ¿Quién quiere duplicar? Bueno, ¿cuántas hay? ¿Cuántas hay ahí? Cinco mil pesos, ¿no? Cierranlo los dos. Cierranlo los dos. Cierranlo los dos. Por favor. Oye, me entró las ganas también de llamarlo ahí al estafador, ¿sí? Ese de blanco. Me entró las ganas. Dije, oye, también quiero duplicar mi dinero. Cómo la mente se le convence, pues, ¿no? Se le convence con las palabras mayormente. Y eso es lo que ha sucedido, pues, en estas cosas del Bitcoin, de las criptomonedas, pues, no faltó un desgraciado que nos dijo, este, ¿quieren duplicar su dinero? Y, bueno, todo el mundo no quería, pero entonces dijo, no, yo estoy duplicando dinero, yo estoy ganando dinero, cualquier cantidad. Entonces nos faltó un desgraciado y entró otro, pues, ¿no? De repente ganó, ganó y comenzó la secuencia de hacer más, este, videos. Emergieron youtubers, emergieron ganadores, emergieron un montón de gente defensora de este sistema piramidal, pues, ¿no? Defensora del sistema piramidal. ¿Por qué es piramidal? Porque el Bitcoin y el resto de criptomonedas no ofrecen ningún producto, como le llaman así, este, real, pues, no, no, no. A través del Bitcoin no está sembrando ningún dinero, ninguna planta, ningún fruto, ningún producto, nada, todo es digital, nada más. Claro, hay un trabajo, como lo llaman, de minería, es un trabajo, o sea, computacional. Es igual como tú encendieras tu computadora, se gasta corriente, se gasta tiempo, se gasta todo eso, ¿no? Pero en el fondo simplemente es un, una manipulación del dinero, es, 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 sirve para, para la especulación, para que los grandes capitalistas, o los grandes capitalistas entraron ya después, pues, ¿no? Y vieron la gran oportunidad de, vieron la gran oportunidad de ganar mucho dinero a través de estos sistemas, eh, sistemas informáticos, a través de este movimiento, como lo llaman el exchange, pues, ¿no? De hacer cambios, cuando sube la moneda, sube, sube, o ellos lo suben, estos grandes millonarios suben la moneda, pues, no suben, lo suben, lo suben, como acá tengo la foto esta, claro, acá lo suben, lo suben. Bueno, bueno, en este caso, en este caso de Luna, Luna, el, el mismo público lo ha subido, ya, porque los creadores de Luna, el CEO de Luna, eh, bueno, le entró la idea, pues, dijo, voy a hacer mi criptomoneda. Mira, mira cómo estafan, cómo estafan, hacen su criptomoneda, y con un cierto programa, con, eh, papel blanco, un white paper, como le llaman, pues, ¿no? Eh, hacen su, su ruta, su, su hoja de ruta, dicen, hacemos la criptomoneda, vamos a hacer este sistema, vamos a hacer este, 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 este tipo de, de, de accionar, pues, no de la criptomoneda, y, y nos enseñan. Así igualito que el estafador, pues, en, metes cien, y tu dinero se va a multiplicar, ya que hay un mes, en doscientos, en quinientos, o en mil, o te vamos a pagar un interés, te vamos a pagar el, el más alto interés, un, un, un veinte por ciento mensual. Luna pagaba, creo, veinte por ciento mensual. Entonces, todo el mundo decía, hoy veinte por ciento, yo meto un millón, y, y gano doscientos. Ya, entonces, y lo hacen subir, pues, porque hay bastante demanda, sube, 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 y sube. Y, ¿qué pasa con este sistema? Se colapsa. Ya, se comienza a colapsar, pues, ¿no? Porque veinte por ciento, sin hacer nada de, o de la nada, entra una gran ballena, ¿qué hace? Ganó su veinte por ciento, y dice, ah, no, ahora lo vendo. Entonces, ¿qué pasa cuando lo vende esta, esta gran millonada, esta ballena? ¿Qué hace? Vende toda esa millonada, entonces, para pagar ese veinte por ciento, este Tera Luna, este CEO, tiene que agarrar fondos del resto de, del resto de usuarios, pues, ¿no? Porque no hay, no hay otro sitio. ¿De dónde sale el dinero? El dinero va a salir del bolsillo de uno. O sea, los dólares va a salir del bolsillo de uno. Ellos no imprimen dólares, no ganan de impuestos, nada. Simplemente, los dólares salen de la base, de los de abajo, ¿no? Entonces, agarra todo ese dinero de abajo, para pagarlo a esta gran ballena. Y esta gran ballena sale con todo el dinero, y se queda descapitalizado, se queda en negativo. Y ahí viene la gran caída. Bueno, simplemente, no, no estoy dando tanta exactitud, pues, no como es, pero por ahí va la cosa. Es un principio de la, de la estafa piramidal. O sea, no me pidan, es que algunos son, son muy, este, ingenuos, que quieren que les describa como exactamente como es, pero así es. Así es, a pasos grandes, a pasos generales, estoy explicando. Ya, otra cosa. Yo también estoy acá, o sea, estoy pisando este sistema piramidal, estoy usando este sistema piramidal. Pero soy consciente, una cosa es ser consciente, y otra cosa es ser inconsciente, o tener los ojos vendados. Igual que este señor, no, no tener, no hay que tener los ojos cerrados. Ya, no hay que, no hay que ser ciego, no hay que dejarse cegar. A este señor le cegaron, pues. Le dijeron, cierra los ojos, entonces no, no, tú no tienes que tener los ojos cerrados. Tienes que tener los ojos abiertos, ser consciente de lo que está pasando, que te están estafando, no. Entonces yo soy consciente de que detrás de esto hay un sistema piramidal. Entonces, ¿por qué entro? Yo estoy, este, engordando la base de los estafadores. No, como ya se ha formalizado, como es, es parte de ganar dinero. Es como, como entrar a la, a una mafia, pues, ¿no? Claro, una mafia, pero, pero acá también, como les digo, acá están los grandes millonarios y también están los pequeños. Entonces los pequeños, ¿qué hacemos? Yo, por ejemplo, soy un pequeño, tengo que tratar de jalar dinero a los millonarios. Pero los millonarios tienen más poder, ellos manejan, manejan estos movimientos. Yo, con pequeño capital, no hago nada, ni lo muevo, el precio, ¿no? Entonces, entonces es como una lucha, una guerra que entramos, una guerra peligrosa, ¿ya? Es como una guerra peligrosa. Yo sé que es una guerra peligrosa. Entonces, entro acá a negociar. Sé, soy consciente de que hay un peligro, soy consciente. Pero, pero si me va bien, me va bien, pues, no saco buena ventaja. No es un trabajo también por siempre. Cualquier momento cae. Y ahora en adelante van a caer, pues, porque todas las monedas están pagando cierto interés. Y eso cierto interés les va a matar. Les va a hacer caer, les va a hacer colapsar. O sea, por sí solos colapsan. Ya, porque pagar 20, 30% mensual, hay un momento de que los grandes piden sus ganancias, o un grupo pide su ganancia y esto cae para abajo. Así es. Ya finalizando. Entonces, quiero acá responder algunas cositas que algunos amigos no les quedó en claro. La vez pasada hice un video, el video anterior, pues, ¿no? ¿Cómo estafan? ¿Cómo es la estafa que hacen, no? La estafa es facilito, miren. Crean, el CEO crea la criptomoneda. Ya sea de Luna, en ese caso, Luna o la criptomoneda XX.io. Luego, para crear ahorita es muy sencillo. Con 5, 10 dólares creas, digamos, mil millones de monedas, de criptomonedas. Mil millones de criptomonedas y lo lanzas al mercado. Yo, por ejemplo, hice el otro día mi criptomoneda, pero no la lancé porque en el fondo era una estafa. Y también tienes que tener, este, influencia. Tienes que pagar a estos influencers. Estos influencers, pues, reciben cualquier dinero, ¿no? Reciben, dicen, hoy te pago 500 dólares y hace mi propaganda de la moneda que yo creé. Ya dicen, trae la moneda, voy a hacer la propaganda y te hacen la propaganda, pues, ¿no? Igual que el video, pues, sigo, igual que el video. Hace la propaganda para que los incautos caigan. Para que los incautos caigan. Y ahí caen. Y... Y venden la moneda, pues, le engañan. Hoy dice, duplica tu dinero. ¿Vas a duplicar tu dinero? Sí. ¿Quieres duplicar? Ya, ya. Entonces, como ya han escuchado noticias, ya han visto, pues, igual que este pata ya lo vio. Este, mire, mire, ¿cómo lo vea? Y entonces ve que otros ganan. Y detrás están mirándolo, mirando las noticias, mirando esas cosas, pues, ¿no? ¿Cuánto tiene por ahí? Un billete 5, ¿verdad? Bueno, ciérrame los ojos, por favor. Ciérrame los ojos, despide, quitamos. Como magia que fuese, ¿no? ¡Venda! No joda, chavo. Nunca más gente que quiera duplicar tu dinero. ¿Quién quiere duplicar tu dinero? 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 Bueno, no, antes, ¿sabes? ¿Quién quiere ir? Sí, que me está haciendo, ciérrame a usted. Sí, me lo recito. Así es, entonces, estos influencias son pagados para que caigan los incautos, pues, ¿no? Estos influencias, como les repito, son vividores. Ellos viven de estos videos. Estos hacen toditos los días, hacen videos. ¿Por qué? Porque YouTube les paga, pues, YouTube les paga 500 dólares, 1000 dólares, este, por video. Entonces, dicen, yo hago, a ver, voy a hacer 10 videos. ¿Y con qué finalidad hacen? Bueno, va a ser la finalidad de seguir las estafas de las criptomonedas, ¿no? Normal, como dicen que está subiendo, como hay momentos que sube, entonces dicen, vas, ellos dicen, subió la moneda, así dije, vuelta mañana baja, bajó la moneda, así también lo dije. Ellos hablan por hablar, las otras que hagan su video y listo. Y todos lo miren, todos lo den like, con el poder de la palabra. Ellos tienen bastante bonitas palabras, tienen bonitas convenciones, todo el mundo lo cree. Yo no, yo, de vuelta, soy puro inteligencia, no me gusta hablar mucho, no soy, no tengo bonita voz, de repente, pues, no. Pero tengo una voz divina, al que lo escucha, lo escucha bien, pero, pero no soy tan perfecto en hablar, porque es un don también hablar, así como jugar pelota. Hay unos que juegan muy bien bien la pelota y otros no. No, entonces, entonces también la palabra igualito, algunos tienen muy buena palabra, enlazan muy bien las frases, etc. Saben convencer, pues, son, estos son convencedores, convencedores de la gente, son influencers, pues. Y acá en YouTube han encontrado su nicho, o sea, su nicho de sacar dinero, ¿por qué? Por la voz. Ya la voz les ayuda. La mente puede estar podrida, pero la voz les ayuda bastante. Y la gente, como se deja llevar, se deja todo, ahí está, ahí hacen su mazamora acá, una mazamora me hecha. A ver, entonces, terminando acá con este, esta cosa. Ya, entonces los youtuberos, este, ganan los miles de dólares que los, los, los héroes les dan, pues, ¿no? Y, y difunden la hoja de ruta, etc. Creyendo, diciendo que es un, un, una gran criptomoneda, que va a salvar al mundo, que, 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 que la moneda fía no vale, que el dólar no vale, que la criptomoneda va a valir, etc. Pues, no, eso son mentiras, nada más. Y, y así le hacen creer. Eso solo pueden hacerle a esos seres de mala fea. Bueno, y eso es, como les digo, es muy sencillo hacer criptomonedas, ¿ya? Y estafar a la gente, pues, lo más fácil. Ya, amigos, entonces, este, espero haya quedado claro y entendible. Hay que, si entran a las criptomonedas, con mucho cuidado, como les digo, hay una estafa de, de por medio, hay una estafa detrás. Así es. No es un negocio al 100% positivo, no, no, no. Hay una estafa manipuladora por varios, es como una batalla, es una guerra. Si ustedes saben lidiar, en buena hora. Ah, también, nosotros para entrar a las criptomonedas somos de mente abierta, de mente emprendedora, pues, ¿no? Porque ves algo nuevo y te metes, pues, sin miedo. En cambio, hay otras personas cobardes, dicen, no, no, yo no gasto ni un sol, me da miedo, prefieren tener todo el dinero en el banco. Esas personas son, son cobardes, son, no me gusta ese tipo de personas. Uno tiene que ser arriesgado también, pues, ¿no? Pero, no estafador, sino arriesgado. Es que tiene que también tener otro motivo, no solamente ganar dinero. Ya, por ejemplo, yo no solamente entro a ganar dinero, no tengo un motivo mucho más principal de mejorar la situación del mundo. No, no con las criptomonedas, no, no, no. Otro sistema mucho mejor, mucho mejor, así es. Bien, amigos, estamos en contacto, su servidor, Angel Tamo, mi WhatsApp, más 51-965-87-6987. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.